El misil lanzado en Yucatán El misil lanzado en Yucatán Estamos en posición a que regrese la patrulla El control está ahí Tiene 10 minutos para conseguir transporte y entrar en Blackbird antes de que cortemos la corriente Recibido Allí está, no disparen Yo cuento 8 en el control Y el guardia de la torre hace 9 Elimínelo el primero, torre de la derecha Ha caído Hay 3 en la torre de mando de la izquierda Liquidémoslos a la vez Igan derecha, yo izquierda Logan, el centro 3 abatidos Eliminen al resto Elijan todos un blanco Ya Bien hecho Vámonos Logan, izquierda Cubra a Kegan Y quite ese cuerpo Lo veo desde aquí Kesh, quédese atrás Cúbrame Kegan, Redbird está asegurado ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior Van para allá Según lo previsto Se acerca la patrulla A jugar Más vale que esto funcione Deje pasar al meterme Algo que informar Logan, ocúpese del conductor Paseo autorizado ¿Dónde está Luis? Creía que... Identificación Adelante No hay problema Limpien y carguen Estaremos listos en 30 Bolsa Todos arriba ¡Vamos! Dentro Mantengan las distancias Y minimicen los disparos Tras el apagón Kesh, prepárese Para conectarse al sistema Al llegar a seguridad Vale Scarecrow Hemos conseguido un vehículo Y estamos listos Para ir hacia Blackbird Recibido Blackbird está tranquilo Pasen a la recuperación Condenados Recibido Entrando en Blackbird Oye Será poco raro 15 segundos 15 segundos Preparé la visión nocturna ¿Qué pasa? ¡Paga de limpieza! ¡Vamos! Sala despejada Siga avanzando No tenemos mucho tiempo Estoy dentro Al volver la luz Al volver la luz Captaremos lo que ven y oyen Mando señal de prueba estática Y confirme en recepción Vale Movimiento delante Estamos en la zona verde Llegamos a Víctor 30 segundos Hasta que vuelva la corriente Hay que mirarse En el cierre Taladre aquí Taladre aquí Hay una placa trampa No taladre mucho Así está bien Bien Primera capa lista Colocando carga Paso a la segunda 20 segundos Ese es el sitio Logan Basta Fuera cierres hidráulicos Ese es bonito Prendan la termita Atrás Retrocedan Muélenos Puerta principal abierta Cuatro minutos Para el nido Pueden disparar Ojos y ruidos Ya activados Los conectos Agencias se le acercan Un buen montón de ellos Ojo con los laboratorios Pueden disparar Actividad en el próximo cruce A por ese No se atasquen Sigamos avanzando Desesperado adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! Cambiando al pasillo sur El enemigo converge En su posición Salgo del árbol Voy al nido Por el camino más alto Veo una actividad mínima En la pasarela superior Por ahora no está en el radar Cuidado con las esquinas Enemigos en el edificio circular Despacio ¡Alto! Oh, el capitán González Ya vine hacia aquí ¡Voy a atacar! ¡Deprisa, chicos! ¡Rápido! ¡Ándate que llegue toda la base! ¡Llegamos al blanco! ¡Zona despejada! ¡Noventa segundos al nido! ¡Hora! Comprobado y listo Van según lo previsto ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ya! Kik, entramos en el nido Preparando transferencia ¡Suelten todos las bolsas En la plataforma de mando! ¡Deje su bolsa en esta mesa de aquí! ¡Fesh! ¡Empiece con estos ordenadores! Dos minutos treinta para descargar Recibido Lo cubrimos ¡Coja minas de las bolsas! ¡Nos están siguiendo por el rato principal! ¡Tiene treinta segundos para preparar las defensas! ¡Fesh! ¡Tiene los datos del cohete! Sí, está todo Especificaciones, diseño, implementación ¡Empie o no la pasión! ¡Empie o no la pasión! ¡Por la rampa principal! ¡Empie o no la pasión! ¡Suscríbete! 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 empezar a darse más prisa debemos asegurar el perimetro venga aquí amigo ya lo consiguieron enseguida le atiende un médico aligeren el paso venga al garaje y ayuden a asegurar la zona venga a buscar la seguridad lo único que sé es que yo estaba en el despacho se fue la luz y empezamos a poder dense prisa y suban los datos que hemos cogido contienen estimaciones de bajas cuantas bajas de ciudades de todo eeuu la extracción llegará en dos minutos paran vehículos fíjese al plan para que lo esté listo alto no se muevan de donde están tenemos que verificar a todos estamos verificando identificaciones insignias a todos no tenemos tiempo para esto hey, paren el motor quítense las máscaras ¡Ámalo! ¡Ah! 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 ¡Torren! ¡Vaya a la torreta! ¡Camiones enemigos! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Primido! ¡Presisto! ¡Primido! ¡Primido! ¡Hバイos enemigos! ¡Primido! ¡Primido! ¡Vamos allá! ¡Habu! ¡Habu! ¡Primido! ¡Suscríbete! ¡Vamos para hallar sus problemas! Entendido. Hacemos detención en 45 segundos. ¡Vamos! 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 ¡Vienen vehículos por madrita! ¡Vienen vehículos por madrita! ¡Sempsons! ¡Estamos en el fondo de expresión! ¡Estimulo en su puesto! ¡Emetimos ya! ¡Suscríbete!